Y ahora tú te vas, así como señal Y yo, afrontándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas, y yo, en el tiempo entregará Y yo, afrontándome la vida, agachando la mirada Y el amor que me juraba, así tú te vas Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado, y ahora me he cansado No hay nadie que te amará Así como yo te voy a amar Y ahora tú te vas, así como señal Y yo, afrontándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas, y yo, en el tiempo entregará Y tú te vas, y yo, en el tiempo entregará Y el amor que me juraba, así tú te vas Y tú te vas, y yo, en el tiempo entregará Y el amor que me juraba, así tu sea Y yo, en el tiempo entregará Y yo, en el tiempo entregará Y yo, en el tiempo entregará ¡Gracias! ¡Gracias!